hola hola mis queridos amantes de fortnite estamos aquí para completar misiones de modo historia la parte 4 que sería don guisantin y asociados y hay una misión bastante entretenida que es rebota sobre neumáticos saltarines cerca del cuartel general de don guisantin aquí estamos en el cuartel general esto queda en esta parte del mapa bajo nitro domo y sobre refinería radical está entre medio de los dos aquí están ahí hay neumáticos y nos vamos a poner a saltar 10 veces me cuentan la misión llevamos 3 toing 4 toing 5 6 7 me siento como si estuviera jugando ser un nuevo en este juego y la misión escuchen no lo sé puede ser los guisantes no ayudan escuchaste guisantin chicos espero que este contenido les sirva y les ayude si es así recuerden dejar su like que de forma gratuita no les quita mucho tiempo dejen un comentario también ahí apoyando el canal así que me despido bye 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 bye